... Gutiérrez, tercer año consecutivo que trajo el carnaval a Quilmes. Así es, bueno, lo bueno es que a pesar del tiempo, que el día de hoy se da alguna gran lluvia, se puede iniciar un poquito más tarde, pero la verdad que la gente tuvo una gran convocatoria, ha venido masivamente. Pensábamos que la lluvia no iba, digamos, a frenar o a ahuyentar el carnaval. Sin embargo, ustedes lo ven, la convocatoria ha sido impresionante. Hoy es el día de los pueblos originarios, que los juntamos, hicimos una síntesis de pueblos y carnaval uruguayo, para juntar porque perdimos el día de ayer. Pero bueno, el día de hoy, la verdad que hay una alegría muy linda. Aparte de esto que están representando al pueblo de Bolivia, traen unos trajes típicos, que tienen mucho trabajo, bellísimos, y además con una danza típica tradicional. Se hace que este corzo cada día se enaltezca más, se crezca, la gente participe más, y bueno, la gente se alegra con la espuma, con el baile. Estamos muy contentos y agradecemos al pueblo de Quilmes y a todos los barrios la colaboración y la participación, y se ha hecho siempre con mucha alegría, mucha tranquilidad. Y bueno, también una manera de ganar la calle, el espacio público, luchar contra la inseguridad, ¿no? Porque miles y miles de personas que vienen todos los días, que salen en sus viendas, que vuelven, que organizan las murgas, que organizan las compartas, que organizan estos grupos tradicionalistas, y después los originarios. Da una idea que una comunidad, que vaya a todos, sigue para adelante, piensa para adelante, trabaja conjuntamente con todos y participa con el municipio. Y bueno, hemos logrado un carnaval con muchísimas convocatorias y además se está haciendo con mucha alegría, y eso es bueno. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos por esta nueva oportunidad de poder demostrar una vez más al pueblo de Quilmes cómo nosotros, los pueblos originarios, vivimos el carnaval. Súper felices, darle un mensaje de alegría a nuestro pueblo quilmeño, que este carnaval es de todos, es para compartirlos, y esta noche es una fiesta. Nosotros, como representantes de pueblos originarios, estamos más que felices, más que agradecidos. Y nada, que hoy todas las familias de Quilmes podamos disfrutar de este carnaval es maravilloso. Así que nada, que viva el carnaval, que viva Quilmes, y un buen augurio para todos. Bueno, como todos los años, lo viene marcando la idea y la posibilidad de que el Intendente Gutiérrez quiere que el gobierno de Quilmes también, a partir de estos carnavales culturosos, puedan disfrutar de espectáculos como la que estamos observando. Lamentablemente, ayer tuvimos que suspender por la lluvia, pero hoy nos acompaña el tiempo, y por supuesto, esta participación de todos los vecinos de Quilmes, como ustedes ven, a los costados de la grada, disfrutando de este espectáculo, y por supuesto, la murga de los pueblos originarios, entregándonos parte de su cultura, y, ¿por qué no? Nosotros, tratando nada más que facilitar toda esta organización, que por suerte, a pesar de algunos presagios, digamos, de mal agüero, lo estamos pasando sin ningún tipo de incidente, con absoluta tranquilidad, sin ningún tipo de anomalías, o desmanes, tanto del público, salvo todas estas corridas, que ahí se ven, de chicos y chicas, de 15, 20, tirándose las espumas, jugando con ellos, así que el CREM, Defensa Civil, la Cruz Roja, trabajando con absoluta normalidad, que eso es muy importante resaltar, con la gran cantidad de público asistente.